Si quieres, puedes ir a comprar el equipo a Alemania, con el Dr. Krauser. Es encantador. Será un buen compañero de viaje. ¿No puedes decir algo? ¿Sabes lo que significa que esos americanos estén interesados en los laboratorios? Muchos millones para ti. Y para ti. Te equivocas. Yo abandono tu negocio. ¿Qué dices? Lo que oíste. Búscate otro gerente. Yo no regreso a tus laboratorios. No, mi hijito. Tú eres el que te equivocas. Seguirás en mi negocio. Seguirás en mi casa. Y seguirás en mi cama. Aunque estés pensando en la otra. Me das lástima. No sé por qué. Yo puedo tenerte a ti hasta que dejes de gustarme. En cambio, tú no podrás tener a esa mujer. Ni la tendrás nunca. Porque yo me encargaré de impedirlo. Ni tu poder ni tu dinero podrán impedir que yo la quiera. Eso no me importa. Al contrario. Mientras más la quieras... ...más te dolerá no verla. Te he vencido otra vez. Resígnate, amor mío. Espérame. Voy a bucear contigo. Adiótos. Comencemos. Seguir. Si, tu ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!